Gracias por ver el video. Ha habido incidentes, la mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Te dije que no sabía si la amaba. Llaman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas. ¡Naracón! Su hermana ha entrado al estado de Comro. No te vayas, por favor. ¡Naracón! La puedes llevar a la carretera después de Comer, al lugar del accidente. ¿Algo muy raro está pasando ahí, niño? ¿Por qué ha habido tantos accidentes ahí? ¡No la debiste! ¡Mamá! Yo nunca te voy a dejar. Nunca. Nunca está conmigo. Ella me necesita. Pronto todo va a terminar. En mi mente... ...no estoy. ...no te voy a dejar. No 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 te voy a dejar. Gracias.